¿Qué ha sido de tu vida? Voy a casarme. ¿Con quién? Conmigo. Aquí el príncipe encantado me dejó preñada mediante 30 segundos mágicos de fricción. ¡Mustletoff! Solo vivimos una vez, amigo. ¡Salute! ¡Salute! El pollo está riquísimo. Es pescado. Lo siento. ¿De verdad tu padre es policía? Sí. ¿Qué es esto? Tu regalo de boda. No sé qué decir. Por primera vez en mi vida estoy verdadera, completa e irremediablemente enamorado. Y yo, Barney. Yo también. No sea ridículo, acabamos de conocernos. En tu boda. Me da igual que haya pasado el día de mi boda, en un funeral, en mi lecho de muerte. Ha pasado. Estás casado con una mujer que está forrada y que tiene unas domingas preciosas. Infinidad de matrimonios se han sustentado en mucho menos que eso. ¡Ah! ¡Marney! Lo tenías todo planeado, ¿verdad? ¡Ah! Necesito echar un polvo. Y cuando no, Panofsky. ¡Y dentro! ¡Ah! Me he divorciado. ¿Pero se ha secado ya la tinta? Déjate, Bea. Después de todo lo que has hecho por perseguirme, ¿podría confiar en ti? Haría cualquier cosa por ti, Miriam. No digas cualquier cosa. La vida es real, se compone de pequeñas cosas. Minutos, horas, siestas, recados, rutina. Y tiene que bastar con eso. Has hecho un buen trabajo, hijo. Creo que una temporada separados nos vendrá bien a los dos. Tu madre y yo vamos a solucionarlo. Lo quieres arreglar. No puedes arreglarlo como todo lo demás. ¿Alguna vez me he rendido en lo que respecta a ti? Nunca. ¿Y qué te hace pensar que voy a rendirme ahora? ¡Gracias!